Música Lo primero que nos encontramos nada más al entrar es el tocador ¿Lo veis? Vamos a acercarnos Aquí estoy yo Es un tocador de Ikea, el típico de Ikea, ¿vale? No tiene mucho misterio Y las repisas son también las de Ikea Que os dejaré aquí en los nombres por si os interesa Luego están los recipientes que todas conocemos también de Ikea Música Aquí es donde yo suelo maquillarme y editar Y aquí dentro están toda mi colección de maquillaje Que si queréis os puedo hacer un vídeo Estos son los mueblesitos este de la tienda Mugi Que debe estar aquí lato y viene muy bien para realizar todo el maquillaje Y este es parecido a lo que ustedes están vendiendo ahora en Primar Aunque yo no lo compré en Primar, yo lo compré en Carrefour, ¿vale? Música Si nos vamos hacia la derecha Música Creo que la repisa en Primar Aquí abajo tengo un cuadrito La lámpara también es de Ikea Estos dos macetitas que son dos cápsulos Lo hice yo en un hazlo tú mismo, ¿vale? Que tenéis el vídeo en el canal por si queréis hacerlo Esto es de los chinos, un vaso chino De Ikea De los chinos Y este es el fondo Esta cocina es una chamerina Que es el fondo de mi vídeo Y si ahora giramos a la derecha otra vez Tenemos la puerta por la que hemos entrado Y aquí tenemos otra repisita Con lo mismo otra lamparita de Ikea Estos también son para las velas Portavelas de Ikea De Primar Este cuadrito y ese También lo hice yo en un hazlo tú mismo Que si os interesa También os puedo poner aquí el enlace Para que vayáis a ver Cómo hice esos cuadros ¿Vale? Un Buda Que se toca la barriguita Para que nos dé suerte Y aquí tenemos una velita Si volvemos a ir a la derecha Pues nos encontramos este ventanal Que es el que a mí me da bastante luz Para que haya bastante luz en mis vídeos ¿Ves? Es un panel Es una cortina en forma de panel japonés Que se abre completamente Aunque yo los vídeos lo hago con la cortina echada ¿Vale? Aquí abajo pues tengo este rinconcito Pues también con unos cojines de Ikea No, estos no son de Ikea Estos son de Primar Y este cactus que lo compré En una floristería aquí De la zona donde yo vivo La sillita también es de Ikea ¿Vale? La típica de sillita Y el cojín de Primar El jarro lo compré en la tienda casa Las flores son de un bazar chino Esto no me acuerdo ahora Pero dejaré por aquí Que lo adquirí para guardar joyitas Culseras Ahora lo estoy utilizando para guardar mis labiales Aquí está Hay una algodonera Que también la compré en Carrefour El típico espejero que todas tenemos Y aquí arriba Pues lo mismo Estos tres cuadritos Los quiero pintar con colores así pastel Velitas de Primar Ya lo he dicho Un Charles Chaplin Que me regalaron hace muchos, muchos años Este cuadro también lo hice yo ¿Vale? Aproveché dos postales que tenía Que me regalaron Y una dedicatoria que me hizo mi niño E hice ese cuadrito Aquí hay una caricatura mía Que me hizo no hace mucho, mucho tiempo Y este sería pues la habitación Donde yo suelo Hacer mi niño Estoy yo conmigo Y esto es todo chicas Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina